No entiende, al parecer la salsera continúa en el ojo de la tormenta luego de que hace algunos meses se escondiera en la maletera de un auto ¿Aló? ¿Te llamo? Sí, te escucho, te escucho Te escucho Te estoy grabando Te estoy grabando Te escucho Yajaira Plasencia fue grabada por las cámaras de Amor y Fuego juergueando en una discoteca pese a estar prohibido por la pandemia Pero eso no fue todo La cantante quiso continuarla en una vivienda en La Molina pero no contó que nuevamente la policía la iba a intervenir cuando los tragos apenas llegaban ¡Y terminamos! Yajaira y el clan Plasencia empezaron la juerga en disco y terminaron en una misteriosa casa de La Molina Tragos iban y venían hasta que llegó la policía, dice la voz en off del programa que conduce Rodrigo y Gigi Después de entrenar, vamos a comer En las imágenes se muestra la expareja de Jefferson Farfán junto a sus hermanas Silvana y George bailando en un estrado de una discoteca Horas después, el clan familiar llega a una casa pero se ve minutos más tarde al hermano de la yaja conversando con el oficial de la policía Al parecer, la irresponsabilidad no se le quita a Yajaira Plasencia por más de pedir disculpas públicas y hacer el ridículo en una maletera Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break